Con una gran asistencia se llevaron a cabo los eventos tradicionales que complementan los festejos patrios en Arandas. Ya por muchos años, a la par de los actos cívicos, el municipio tiene una serie de actividades alternas que dan colorido y alegría a los propios y visitantes durante este mes de septiembre. Cada año, el domingo previo al 15 de septiembre, el Comité de la Fiesta tiene la responsabilidad de darle seguimiento a una serie de actividades que se han conservado pese al paso de los años y que forman parte de la sana convivencia de las familias arandenses. Entre esas actividades se encuentran el concurso de comelones o tragones, como también se le conoce, que consiste precisamente en entregar un premio económico a la persona que más alimentos ingiera en un determinado lapso de tiempo. Este año formaron parte de esta actividad tanto niños como adultos. Otra de las actividades peculiares durante los días patrios es la tradicional carrera de burros, donde la plaza principal queda convertida en un hipódromo por algunos minutos. Las peripecias para ganar son muchas, haciendo de esta carrera un momento no solo de competencia, sino hasta cierto punto de un buen humor. De la mano también con la participación de los niños, otra de las actividades preparadas es la del puerco encebado, que consiste en ello atrapar un cerdito lleno de cebo, lo cual genera una tarea nada sencilla para quienes le entran al concurso. Este tipo de actividades son las que le dan un colorido muy especial a las fiestas patrias de Arandas, que de la mano de los eventos cívicos generan una gran experiencia para quienes viven en el municipio y desde luego para quienes visitan por primera vez el lugar o quienes simplemente han regresado después de conocer la forma tan característica de vivir estos festejos patrios.